Hola familia de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal Bueno, les cuento que el video de hoy va a ser un haul de bikinis de Chien que sé que les encanta Les voy a hacer un review de cada bikini, pero va a ser un super haul porque son 15 modelos distintos de bikini Me encantan los bikinis, tengo muchísimos bikinis Y bueno, les voy a estar mostrando bikini, igual tangini, como que enterizo de diferentes modelos Así que bueno, nada, quédense y que empiece el video Bueno familia, vamos a empezar con el primer bikini que es de frutales Frutales, por aquí como saben como que tiene una naranja Bueno les cuento, los bikinis todos vienen en estos paqueticos Antes venía en otro paquetico que se los voy a mostrar Pero de un tiempo para acá vienen en estos paqueticos transparentes más pequeños Viene todo así muy bien envuelto Los bikinis de Chien como en el otro video que se los voy a dejar en la descripción Que les hice otro video pero más cortico de bikinis Son de muy muy buena calidad, se los recomiendo caballero al 100 No se van a arrepentir de nada de comprar bikinis de Chien Miren que cosa más bonita La parte de arriba Es naranjitas para tapar De en vez de limoncitos naranjitas Bueno miren Esta sería la parte de arriba y esta sería la parte de abajo Que fuera un melón Está súper lindo No me lo he probado Lo voy a dejar por aquí Cuando me lo pruebe para que vean Que bonito queda Es bastante alto Es de tiro bastante alto La verdad es bastante bikini No es tan pequeño Pero atrás es como más menos Entonces sería esta Y la parte de arriba de naranja Es como una combinación de naranja sandía Es súper súper lindo Me gusta mucho Y tiene un naranja súper bueno La tela es súper buena Tiene el esponja en la parte de los senos O sea que es una tela de súper bañador súper buena Lo que sí es descaradito Vamos para el próximo bikini Que sería este Ya esto viene en una bolsa Como si fuera una ropa Entonces no entiendo a veces Estas cosas de chain Que vienen así como que Son locos Entonces este fuera Este es como otro bikini Pero esta parte de arriba Nunca la había comprado Como el que sea así de Más tope Y amarrado arriba Tiene como una arito Aquí en el medio Se ve súper lindo Aparte yo soy fan A este tema de bikinis De colores Me encantan Me encantan Me encantan Les voy a mostrar La parte de abajo La parte de abajo Esto sí me gusta más que el otro De que no sea amarrado En los lados Porque a veces no me siento segura Cuando me los pongo Me siento más segura Con este tipo de modelos Es igual tanguita Bastante alto Ya que el otro que les mostré Como que tiene esa parte de atrás Y como que eso no es muy seguro Viene con su protector También los bikinis de chain Están súper 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 lindos Me encanta este Este tiene unos colores Bastante vivos Y siento que me va a quedar Súper súper lindo Ahora les voy a mostrar El otro Que sería Este De cebra No sé Pero siento que en chain Como que están muy tendencia A las cosas De cebra Así que bueno Les voy a mostrar A ver Este es Sí Es como La blusita es como Más grandecita Como si fuera Tipo así Como una cajita No sé Aquí en Cuba Le decimos Así a las blusitas Cajita Está súper súper bonito Tiene una tela Buena Así Y tiene su esponjita Por dentro Todo súper bueno Miren la parte de abajo No es grande Tampoco Es también Bikini Me gusta mucho Porque tiene esta parte De adelante Así como Un detallito Sería así La parte de adelante O sería la parte de atrás Déjenme ver No Sería la parte de atrás Exacto Esto sería Más raíz de atrás Y esto sería La parte de adelante Lo veo un poco grande A veces los bikinis Yo lo veo un poco grande Y engañan Sí No sé si a ustedes Les ha pasado Que los ven súper grandes Y engañan No me he probado ninguno Se los estoy mostrando Aquí primero Después voy a hacer Le voy a hacer el videito Probándolo Para dejárselo por aquí al lado Para que lo vean Pero sí siento Que esto es un poco grande No sé Ya veré A ver qué tal Quedan los bikinis Yo en chain A los bikinis Le doy un 10 Un 10 Porque tienen muy buena calidad Son muy bonitos Tienen colores muy vivos Y me encanta Me encanta Me encanta Ahora les voy a mostrar por aquí Otro de Este es Me he quedado de la otra parte Por aquí Estaba abierto el paquetico De mariposas Me encantan los bikinis De mariposas Les confieso Que no tenía ninguno Compré varios Les voy a estar mostrando Igual me encanta Porque tiene esta formita De adelante Así como una V Miren qué bonita La tela es buena 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 Este sería el paredito Me encantan estos bikinis Que tienen pareditos Porque a veces nosotros Queremos cubrirnos En algún momento O queremos tenerlo puesto Todo el tiempo Este sería así como de ladito Y esta sería la parte de arriba Parece que para combinar Con el paredito Le hacen el El flaquito aquí abajo Está súper Súper bonito Este Me encantó Este modelito Yo todos Me los compro Talla S En Shein No hay XS Y mi talla No es de XS Yo soy talla S En los bikinis Si sabes Si tienes un poco más de cuerpo Te sirva la M He comprado Bikinis talla M De estos Ninguna es M Todos son talla S Pero si he comprado Bikinis M Pero porque he visto La parte de arriba Yo no tengo muchos senos Pero la he visto La parte de arriba Muy pequeña Igual la parte de abajo Pero bueno En este tipo Como vi en el review Siento que todos estos Me van a quedar perfectos Incluso creo que me van a quedar Algunos grandes Lo que le estoy diciendo Es que miren esta bolsita Antes ellos todos venían Se me había caído Venían en esta bolsita Todos siempre Desde que empecé a comprar En Shein venían en esta bolsita Ahora después vienen En bolsitas normales Como las anteriores Que les mostré No sé por qué dejaron De hacer estas bolsitas Por qué motivo Shein dejaste de hacer Estas bolsitas tan lindas Que se veía ya Que tú sabías Que venía un bikini Alguien que veía esto Sabía que venía un bikini Pero bueno Este fue el único Que me llegó Con esta bolsita Todas las demás Son de esta bolsita Bueno Este es el siguiente bikini Todos los demás Serían de esta bolsita No sé por qué Vienen así Mi color favorito Como ven Estoy vestida Con un vestido de Shein Morado Y bueno Este bikini es el morado Que yo creo que Saber no me he preferido Porque no tengo Ningún bikini morado Y me encanta este La parte de arriba Es bastante grande Y viene Con un pañuelito Para la Oh my god Se me cae Todo se me cae Se me resbala Es como que Les voy a dejar La foto también De la modelo Para que vean Como que funciona Esto Es como para aquí Para la cabeza Para hacerte Porque esto Este tema De los pañuelos Se usa bastante Ahora está Super tendencia Que se usé Se cayó Este tema Del pañuelo Y esta sería La parte de abajo El tema Uy que grande se ve Que tiras más largas Tiene Tiene unas tiras Súper largas Miren esto Yo creo que esto No me va a quedar No me va a quedar grande Pero no No sé si me quede Tan pequeño Lo veo un poco grande La verdad Y esto de al lado Así Es como que bien largo Hay que recogerlo bastante Y esto me encanta Porque yo no sabía Que en China había bikinis Que tuvieran el pañuelo Si sé que ellos Venden el pañuelo solo Pero como que esta combinación Del bikini Con el pañuelo Está súper genial Y también el pañuelo Es de la tela de bikini Pero un poquito más elastizada Miren que bonito está Un poquito más elastizada Este pañuelo Como les dije Para el cabello Para ponerlos hacia atrás Y entonces Si lo siento Súper súper buena La tela Se ve súper bueno El pañuelo O sea que el pañuelo También se puede mojar Está súper bonito Súper Ahora voy con el próximo bikini Que sería este blanco Yo no tenía bikinis blancos Es el primer bikini blanco O tenía uno Que tenía una parte blanca Pero la otra de otro color No sé Siento que los bikinis blancos He escuchado opiniones Que se ponen amarillos No sé si a ustedes Les ha pasado Que los bikinis Se les pongan amarillos Déjenmelo en los comentarios Miren También veo que Esto está un poco grande Es que a veces también Yo la veo grande Y cuando me lo pruebo Me queda bien No sé También es muy elastizado También te recomiendo Que si usas la M Yo creo que es bikinis S Que te pueden quedar Porque el tema es que Ellos vienen grandes La ropa de Shane Viene grande La S Puede servirle la M La S En bikinis Le puede servirle la M O sea Yo creo que esto A una M Le quedaría perfecto Quedaría así Y con el huequito Debajo Ese huequito Quedaría debajo Y esta sería La parte de abajo Que se ve que es bastante Bastante alta Y no es tan Descaradito Como digo yo Para atrás A mí me encanta Los bikinis Descaraditos Si me sigues En Instagram Te vas a mi Instagram Para que sabes Que mis bikinis Tienen que ser Descaraditos Pero este siento Que es como Un poquito más grande La verdad Vamos con el siguiente Bikini Que sería Este Carmelita Viene igual En su paquetico Mi gente También quiero comentar A las chicas Que están viendo este video Que les voy a dejar El link de cada bikini Por aquí abajo Pero si le interesa A alguno Le gusta mucho A alguno Y no lo encuentra Porque a veces Me pasa mucho En eso Que a veces Me gusta muchísimo Un bikini Y no lo encuentro Porque bueno No me sale Se lo veo Entonces necesito El link Para poder Comprarlo Toda esta colección Que les estoy mostrando Es la colección De verano De Shein En estos momentos Tienen muchísimos Muchísimos Modelos bikinis Preciosos De todo Enterizo Más grande De todas las tallas Es espectacular Este me encanta Pero no estira tanto Pero está bonito Como que tiene un diseño Así reseñado Miren esta partecita Que bonita La parte de arriba Es como así Y por atrás Se puede recoger Está bastante bonito Porque siento Que el color Carmelita Es muy bonito Y tengo unas gafitas Carmelitas Que me quedarían Perfectas Con este bikini Está súper bonito La tela Como les dije Súper buena De bañador Por dentro Ustedes ven No tiene nada Que enviarle Otra marca De bikinis Otro también Estos bikinis Todos con unas gafitas De sol Se quedan súper lindos Les voy a dejar También el link De mi Cuando se acabe El video De mi Por aquí arriba El link De mi video De las gafas El review Que le hice A las gafas De Shein Que con este Tema de verano Y bikinis Quedaría espectacular Para que vean También como son Las gafas De Shein Miren Este es otro bikini Que me despido Del tema Amarillo Es súper bonito Tanguita Y por supuesto Me encanta Porque viene Con su Sallita Súper bonita Miren Qué linda Qué cosa más bonita También De mariposas Vamos a ver La parte de arriba Es amarilla Pollito Pollito Como decimos En Cuba Súper Súper amarilla Es un bikini Podemos usarlo Bikini solo O Lo podemos usar Con la mallita Yo me lo pusiera Con la mallita Porque se ve Súper Súper bonito Y tiene una telita Súper Súper rica Así que bueno Nada Está súper bonito Este bikini Súper Súper bonito Le voy a dar Buen Buen Está bueno Bueno Este sería otro Que este lo compré Porque es un poco Más ancho De De arriba Es como más alto Cuando queremos A O sea Estas chicas Que queremos tapar La barriguita A mí no me da Ninguna Cosa la barriga Pero Si me gusta Para cambiar Y también es Bastante bikini Abajo Como que es muy fino En la parte de adelante Pero me encanta Porque nos recoge La barriga Y quedamos Perfectas En la foto Así que bueno Miren Qué bonito Estos bikinis Están Espectaculares Miren Este es igual Para la parte de arriba Con su Como Sabes Como un topecito Queda súper bonito Con mi color de piel Este tipo de bikinis De animal print Me encantan También Se los tenía que comentar Yo compro muchas cosas Animal print Tanto ropa como bikinis Porque me encantan Muchísimo Aquí les voy a estar mostrando El próximo bikini Que es azul y blanco Cara con el mar En la plaza Y la piscina Como todo es azul Se ve una combinación Perfecta Diría yo Esta viene igual Con un paredito Camila Exactamente Viene Su paredito Miren para acá Ay Está un poco complicado Estos bikinis Que vienen Con esto largo Yo pregunto Yo pregunto Por qué Shane hace esto En la parte Es así Y entonces Le viene con esto Súper largo Sobre el paredo Es como Amarrado atrás Y adelante Se hace un lazo Pero es que Es demasiado largo Miren esto ¿Por qué haces esto Shane? Es como algo Muy largo Cuando me lo pruebe Verán bien como queda Porque está un poco Difícil de entender Esta sería la parte De abajo Tiene un color Súper bonito Como les dije Combina con el mar Espectacular Y este sería el paredo Mirenlo por aquí Igual Yo compro muchos bikinis Que tengan este paredo Porque me gustan mucho Mirenlo que bonito Está súper cuqui El paredito Es igual una sallita Y nos la amarramos Al lado Que queda súper bonita Les voy a estar mostrando El otro modelo Que sería este De mariposa Que es igual Que el Amarillo Pero blanco Así que bueno Les voy a estar mostrando Este Pensé que eso Me había caído Igual Es el bikini Aquí Y la partecita De arriba Que está bien bonita Bien bien bonita Miren Chiquitico Lo veo un poquito chiquito Sí Eso sí Lo veo un poquito pequeño Pero esta parte Está súper bonito Miren qué bonita 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 Esto Las sallitas Es como que esta combinación Blanco azul Verdoso Se ve súper lindo Voy a seguir mostrando Porque son muchos Estoy ya Turuleca Esto es otro De mariposas Porque me encanta Pero es otro modelo Como ven Miren Vienen el paguetico Que me encanta Chain bikini Chain.com Este es su Logo Miren Viene igual Para que nos tape bien La barriguita Miren qué bonita Tiene unas mariposas azules Preciosas Y esta es la parte de arriba Que es tope Topecito Es topecito Topecito Queda bastante bonito Súper súper bonito Y estira también Por si tienes seno Estira bastante Este está súper bonito Y está Una telita así Huele Huele a nuevo Huele a nuevo Y este Que les voy a mostrar Me encanta Tiene unos colores Melón amarillo O sea Miren este escándalo Este siento que está Súper Sexy Súper súper sexy Me va a quedar Súper bonito Ay se hubiera caer Tengo un pequeño problema Que todo se me cae Aparte aquí en los muslos Todo se me arroba Es igual Lo que les digo Esto de aquí al lado Yo me lo pongo Pero como que no me siento Muy segura Con estas cositas del lado Pero miren Qué cosa más bonita Que a ver Esta combinación Que le hicieron Del melón Con varios colores Están lindos Porque este amarillo Aparte de todo Resalta Resalta bastante A la vista Se ve súper bonito Se lo veo súper sexy Y súper llamativo También me encantan Los bikinis así De colores Así que Miren qué bonito Amarillo Para que resalte bien Para que se note Para que se note Vamos para el próximo Este lo compré Porque venía Con esto que van a ver Por aquí Esta Maya Esta malla Está súper linda De todos colores Viene O sea La malla aquí Que sería la parte de abajo Con los bikinis de arriba Que sería Entonces Este Que sería Bikini de tope Sería la parte de arriba Es como muy clásico Este negro Y entonces Esta sería la parte de abajo Pero lo más bonito Es que viene con la combinación De que sería Este de O sea De pantaloneta Tal así Con esto Y eso se ve súper bonito En Shane Muchísimos colores Yo los cogí Negro Porque yo Tengo pocos bikinis Negros Y me gustó Mucho Mucho Esto Y vamos Y vamos Para el próximo Y último Que esta es La copia Que le hizo Shane A Los bikinis Nuevos Que sacó Kaylee Miren Caballeros Yo lo veo Igual Yo no sé Si ustedes han visto Los bikinis Que sacó Kaylee Pero yo siento Que los vi en Shane Y yo dije Wow Los tiene No puedo creerlo Me encantó Pero los de Kaylee Si tienen un costo Como de 90 100 dólares O ciento y pico De dólares Aquí en Shane Este costó Como 12 dólares No recuerdo Es como un tankini Así Trikini No se ve bien Como ustedes le digan Miren Es idéntico O sea El mismo color Lo que es naranja Rosado Es igual Caballero Igual Igual A los que ya tienen En su colección De bikinis Nuevos Mirenlo por aquí Cuando me lo pruebe Aquí al lado del Es el videíto Se verá mucho mejor Pero es igual Es igual Yo les convito Que yo estaba loca Por comprarme unos bikinis De Kaylee Porque este color Es que este color Yo siento que en la playa En las piscinas Se ve súper bonito Y esto como que llama Bastante la atención Está súper súper bonito Está difícil Ve enseñarles así Por encima Porque la parte de abajo Hay que también Estirarla Pero se ve súper bonito La tela es igual De buena Yo creo que no he visto Es de Kaylee En persona Pero no sé Que tenga que enviarle Porque es exactamente Igual Igual es de Kaylee Es igual Muy parecido Creo que es idéntico Y está súper bonito Bueno mi gente Cuéntame cuál fue Su bikini preferido De este Superhouse De bikinis Y tanguinis De chain Díganme cuál fue Su preferido Casi todos son bikinis O todos son bikinis Menos el de Copia de Kaylee Sí porque es copia de Kaylee Porque es idéntico Y chain Saca las cosas idénticas Y eso me gusta mucho Porque lo hace ser Más económico Porque todas las personas Yo soy tesis mundista Y no me puedo comprar Un bikini de Kaylee Porque con ese dinero Me compro Ocho Bikinis en chain Así que Espectacular chain Me encanta La calidad está espectacular Todos tus bikinis Son espectaculares Y me encanta Bueno cuéntame Qué les pareció El videito de hoy Si les gustó Todos los bikinis Que les mostré Si tienen alguna duda Con las taes y tal Me lo pueden dejar También en los comentarios Que se los voy a estar También respondiendo Si tienen alguna duda En mi otro video De bikinis Que se los voy a dejar Por aquí También aclaré un poco La duda de las taes Y tal De los bikinis Pero bueno Si tienes otra duda Me lo puedes dejar En los comentarios Y bueno nada No olvides suscribirte Darme like Y comentar Y activar la campanita Ninguno de mis videos Hasta un próximo video